Mi primera invitada ha sido actriz, modelo, presentadora, mamá, mamá una sola vez, pero por partida triple. De la televisión salió por la puerta grande, luego de presentar por muchos años Césarion, los famosos secretos de Yavit. Estuvo fuera del país un tiempo, y ahora, aunque con muchas propuestas para la tele, regresa al país, pero para dedicarse a la política. Un largo camino ha recorrido esta niñita, pero claro, con esas piernitas que se carga, bueno. Está con nosotros la famosa Diana Ruiz. ¡Qué emoción! Mi querida Viena, bienvenida nuevamente a este, tu programa. ¿Cuánto llevas por fuera de Colombia? Tres, dos años y medio, casi tres. Es muy aburrido. ¿Quién se llama? ¿Dónde vivías? No, públicamente sí, yo adoro mi Colombia. Estaba en Miami. Miami. Eso es aburrido. Sí, sí, no, no hay como Colombia. No hay como Colombia, con el tierrerito y con todo. Yo soy montañera, yo adoro mi montaña, mi tierra, mi gente, mi cultura, mi comida, todo, todo esto, esto, lo amo, lo adoro. ¿Cuándo y cómo y por qué tomas la decisión de vincularte nuevamente a Colombia, pero en una actividad política? Sí, cada vez que me dicen que estoy metida en política, como que, ¡ay! Sí, lo decidí porque Juan me llamó, creo mucho en él. Juan Lozano, el candidato a la alcaldía de Bogotá. Futuro alcalde de Bogotá. Pero independiente de este puesto, que es distinto en tu vida profesional y tal, ¿qué otro puesto te hubiera traído para volver a Colombia para hacer en la televisión? En la televisión, ¡ay! Bueno, no lo había pensado, incluso yo pensé que de pronto yo cuando regresara me iba a dedicar a mis hijos. Pero televisión, a ver, me encanta, noticiero, me encanta. ¿Presentar un noticiero o presentar una sección? Sí, presentar un noticiero o, bueno, una sección ya, digamos que no tanto al final, al final, pero sí, me gustaría mucho. ¿Entrevistas, por ejemplo, para un programa como La Noche? Me fascina, me fascina todo eso. ¿Qué sé hacer yo en televisión? Noticias. Trabajé siete años en noticiero, entonces es lo que me apasiona. Y una pregunta de hombre típica, ¿cómo van las piernas de Bienes Arrides, que eran famosísimas, Andrécias? ¿Por qué? ¿Vas a poner aquí también? Porque eran famosas las piernas. No, no, no. No, pues yo creo que bien. No hago ejercicios, no hago ejercicio. ¿Qué más ejercicios que con mis hijos? Eso es impresionante. Pero me decía una señorita, pero me decía una niña, ¿por qué no le pregunta José Gabriel a Viena qué hace para mantener las piernas que mantiene? No, no, no sé, nada. ¿Sí? ¿No? Sí, no, 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 no. ¿No hace mucho ejercicio? ¿Dietas y pendejas? Genético, genético. ¿Estás un poquitico más flaca? Sí, sí, es que todos ustedes sabían que yo duré tres años en tratamientos para poder tener mis hijos. Y los tratamientos son con hormonas, entonces esas hormonas siempre lo vuelven a uno más trozudito. Y ahorita pues que no estoy en tratamiento, pero que espero dentro de poco volver. Embarnese como las mulas, como nosotros, no se salió. Así es, sí, señor. Sí. Inevitable. Y nos ven así en la atención. Bueno, ¿cómo vas de mamá? ¿Cómo resultaste mamá? De verdad. Entregadas, dedicadas, son mi amor, son mi pasión, son mi vida, mi felicidad, mi tesoro. ¿Cómo van los tres chinos? No acabo. Muy bien. ¿Ya no los llevas en coche y entonces estás salvado? No, te acuerdas que los traía casi. En coche. En coche de tres, un trencito, un transmilenio ahí. Sí, sí, sí. Sí, no, ahora ya no, ya no soy capaz de empujar el coche. ¿Cuánto tiene ya, como tres años? Tres años, tres años y un mes. Tres años y un mes. Los bebés consentidos de Colombia tienen tres años y un mes ya. Entonces, viniste aquí hace tres años y un mes porque tenían un mes los chinos cuando los trajiste aquí. No, estaban bebecitos, estaban dormidos.